¿Sabías que envíen John Malkovich? Unos extras colaron unas cervezas en el set, se emborracharon y luego uno de ellos le lanzó una lata a John mientras gritaba la famosa frase, Hey Malkovich, piensa rápido. Fue un giro afortunado de los acontecimientos, la reacción de Malkovich a esto fue decirle te veré en el tribunal. El dolor de John resultó ser tan bueno para la película, que no solo se incluyó en la película, sino que el extra que lo dijo consiguió un aumento de sueldo. Pero de algo estamos seguros es que Malkovich no solo no obtuvo su venganza sino que el extra logró lucrar más gracias al headshot que le hizo en la cabeza.